José Antonio González, de 36 años, cayó accidentalmente de varios metros de altura en el Puente La Libertad, municipio de Chinandega. Un año después de este suceso, el joven se encuentra postrado y alimentado a través de una sonda, al cuido de su madre, Esperanza Salgado. Todo ahí sacándolo. En la caída se le fregó el vaso. El vaso inmediatamente, apenas llegamos al hospital, se lo operaron y le sacaron el vaso porque dijeron que estaba desarmado y que la columna, se había fracturado la columna. Salgado atraviesa jornadas desgastantes para el cuido de su hijo, pero eso no le preocupa, sino los costos económicos que cada vez son más altos. También es costosa una alimentación adecuada que incluye una leche especial. Se gasta en pamper, en apósitos, salinos, medicamentos para que él pueda propuse, porque toallita húmeda, apósitos, porque hay que estarle poniendo en la llaga, porque lo que más se gasta es por la llaga. Digamos que soy sola, pues digamos. A veces tengo que ir a la sanidad a estar pidiendo para curarlo, porque a veces no tengo salinos, no tengo gasa, entonces no tengo guantes, todo eso se ocupa en guantes. Interés de vainilla, porque me dijo la doctora que le diera de esa leche, porque dice que esa leche es como que le dé un plato de comida. Y que le haga, el doctor me decía que le haga sustancia, pero ya sustancia es mentira, yo no puedo ya. Doña Esperanza Salgado solicitó ayuda económica para atender mejor a su hijo. Usted puede contactarlos al número de teléfono 86 79 79 88. También puede visitarlos en Chinandega, de donde fue la gasolinera Copepash, una cuadra al este, una y media al norte. Gracias por ver el video.